FM 89.1 Radio Universidad 10 y 48 está Jean-Carlo Cuadrissi con nosotros. ¿Cómo anda Jean? ¿Bien? Buen día, buen inicio de semana. ¿Todo tranquilo? Buenas, buenas. Todo tranquilo por ahora. Bueno. Esperemos que arranque la semana y ahí vemos. Y después te digo, después te cuento. Bueno, siempre utilizamos acá algunos casos conocidos como disparador de temas genéricos y generales. Esta semana lo que pasó fue que Felipe Petinato, conocido fundamentalmente por su padre, que es periodista, animador, saxofonista y demás. Pero bueno, se sabe que tiene problemas mentales. El chico estuvo varias veces internado, le dieron el alta varias veces. Y un incidente de esta semana se terminó prendiendo fue un departamento. No se sabe si fue él o su amigo neurólogo. La cuestión es que su amigo murió y él está con complicaciones. Ahora, cuando vos escuchás a la familia, hablan de una desesperación, de algo que es inmanejable. Y que es justamente el tema de salud mental. Y es además el clásico paradigma, digamos, de riesgo para sí mismo y para terceros. Claro. En este caso quedó bien claro. Que se terminó produciendo, digamos, un daño muy importante para terceros y para sí mismos. Ahora, lo que la familia dice es que fundamentalmente en el tema salud mental, que no hay una buena contención. Que muchas veces se los sacan de encima, que se les da el alta antes de tiempo, que con tal de que no estén ahí se los deja en la calle, pero porque la voluntad del paciente... ¿Cómo es eso? ¿Quién decide? Bueno, eso es bastante claro, digamos. Si vamos a la ley, la ley dice que las internaciones involuntarias tienen que darse a través de un informe interdisciplinario, en el que al menos una de las dos personas que firme el informe sea psicólogo o psicóloga psiquiatra, que puede darse por un plazo máximo de 30 días, que al darse tiene que generarse una información, tiene que haber una intervención, digamos, al organismo competente para decir que esa persona está internada, y que luego de los 30 días tiene que haber, digamos, un proceso que permita un tratamiento en otro ámbito, que no sea el ámbito de la internación. En el caso en el que no se pueda producir un internamiento, un tratamiento, digamos, distinto a la internación, se renovará la internación, pero con el cuidado este de ver por qué esa persona está internada, con qué objetivo esa persona está internada. Obviamente, cuando uno lo mira desde esta situación dramática en la que una persona que falleció, en la que hay una familia, como tantas familias que seguramente no tienen tanto acceso a los medios de difusión y que su vida queda como desapercibida, pero que están desesperadas porque hay una persona en su contexto que está padeciendo y el contexto no logra internarlo, bueno, uno dice, caramba, lo que tiene que pasar ahí es que la internación tiene que ser inmediata, tiene que ser rápida, tiene que ser mucho tiempo. Mirá lo que dijo Tamara esta mañana, y lo traigo porque tiene que ver justo con lo que vos estás diciendo. Si la ley de salud mental fuera de otra manera y yo o cualquiera de las familias de los enfermos psiquiátricos pudiéramos intervenir antes y no esperar a que pase algo así y ahí reciente ayuda se podría haber evitado. Yo no creo que sea porque la ley de salud mental es así, eso es lo que digo, ¿no? O sea, cuando uno está metido en esa situación, dice, quítame esta ley de salud mental, poneme a alguien que decida solo, que lo tiene que internar, dejémoslo internado todo el tiempo que haga falta, y eso es verdad, digo, hay que dejarlo internado todo el tiempo que haga falta. El asunto es que tiene que haber alguna estrategia que posibilite que no haga falta la internación, digamos, o que la única alternativa no sea la internación. Ella lo que dice es que no podés internarlo contra su voluntad y una persona en ese estado tampoco quiere hacerlo. Entonces es un círculo muy difícil. No, no, sí se puede, como digo, la internación, y esto es algo que se dice siempre y que no es correcto, porque uno lee el artículo 14 de la ley y es muy claro, digo, la internación involuntaria se puede producir con un informe interdisciplinario y con la intervención del juez y del abogado de la persona. Quería darme un segundito para mirar la otra campana, que es la que no se ve en estas situaciones, que es la campana de personas que fueron internadas en algún momento, digamos, en algún momento de la historia, antes de la ley de salud mental, por algún motivo que un juez o un psiquiatra dictaminó que era necesario que se interne, y que quedaron internadas ahí para toda la vida sin que otra vez alguien diga qué fue lo que le pasó. Entonces digo, en algún momento alguien dijo, esta persona tiene esquizofrenia, la internó, y quedó internada de por vida, ¿no? Entonces cuando uno mira las personas que hay que externar, el otro día hablábamos de esta importante reforma que se está dando en el sistema manicomial en la provincia de Buenos Aires, había personas internadas hace 10 años. Y también no hay a veces internaciones prematuras también, es decir, yo te digo dos o tres cosas y que habla la historia. Tanguito, que se hizo popular por su película, la verdad que fue internado por algo que no tenía que ver con su salud mental, digamos, que ameritaba estar internado tan rápido. Que podría haber tenido miles de alternativas. Claro, exacto, también era otra época, ¿no? Uno entiende que es otra época. Sí, sí, ojo que no es una época tan lejana porque la ley de salud mental es muy reciente, ¿no? Si no me equivoco, 2009. Puede ser que me esté equivocando, lo dije en memoria. Claro, por eso, por eso, sí, sí, sí. Estamos hablando de los años 70. Pero digo, no estamos hablando de hace mucho tiempo atrás. Y fue una lucha, y esto es bien interesante, por eso quiero remarcar este otro foco que es el que nos perdemos de vista cuando tomamos un caso así muy llamativo, ¿no? Que es, digo, la ley de salud mental es producto no tanto de las luchas de los profesionales de la salud para contar con una normativa que se adecue a los desafíos que tiene en el trabajo, sino de las personas con padecimiento de salud mental que lucharon, que se organizaron y que a través de distintos procesos lograron la sanción de la ley de salud mental. La ley de salud mental surge en el seno de las luchas por los derechos humanos. Y surge en el seno de las luchas por los derechos humanos porque durante mucho tiempo a las personas con padecimientos mentales se las estigmatizó, se las encerró y no se las trató. Entonces uno tenía cuando abre estos manicomios, digamos, cuando abre estas instituciones monovalentes en las que solo se atienden personas con problemas psiquiátricos o con problemas de adicción, se encontraba con personas que estaban ahí que ni siquiera tenían documentos y que estaban hace 20 años internadas y que el sistema de salud, como lo que dijo es que tenía una psicosis, una esquizofrenia, una parte X, un diagnóstico X, lo único que hizo fue medicarla para tratar ese tema. Entonces como bien decían dos antipsiquiatras, bien importante, que mencioné otra vez dos personas que participaron en el movimiento antipsiquiátrico, uno en general no ve a un esquizofrénico, uno lo que ve a una persona que padece de las consecuencias de la internación. No ve a una persona que logró tener un proceso de enfermedad y que ese proceso lo lleve a un lado y cambie el contexto. Cuando uno se encuentra con una persona que padece, que padece salud mental, lo primero que tiene que preguntarse es ¿qué está expresando esta persona? ¿Qué es lo que está expresando de esta persona que su entorno familiar no logró expresar? ¿Qué es lo que está expresando de esta persona que su entorno comunitario no logró expresar? O su entorno social no logró expresar. Cuando nosotros, siguiendo lo que decía Antonín Artaud, que es un poeta que estuvo internado y que padeció en carne propia la locura, pero también el dolor del tratamiento psiquiátrico. Cuando esto que traen las personas con su padecimiento mental logre procesarse socialmente, la persona con padecimiento mental va a estar mejor y la sociedad va a estar mejor. Pero estamos lejos de tener las herramientas que harían falta para que, como dice Tamara, la ley de salud mental efectivamente ofrezca las alternativas que tiene que tener. Entonces, digo, estamos en una situación en la que, por un lado, se condicionan las herramientas anteriores, la internación, el tratamiento monovalente, digamos, psiquiátrico, exclusivo, como alternativa para el tratamiento, que lo que hacía muy bien era invisibilizar el problema, porque si nosotros a este muchacho lo internábamos, como decía antes, y nos olvidábamos que estaba internado y lo íbamos viendo cada tanto, no nos íbamos a enterar. Este problema no se hubiese... No, claro. Si en todo caso quemaba alguna habitación del hospital neuropsiquiátrico, hubiese quedado como una cosa de los ojos que no pasa en la vida real. Digo, para eso era muy efectivo el sistema manicomial. Ahora, para atender a la gente que estaba internada no era efectivo y, sobre todo, para que la gente que no está internada, porque este es el problema que seguimos teniendo, para que la gente que tiene un padecimiento de salud mental se anime a consultar sobre ese padecimiento de salud mental y tenga acceso a un tratamiento adecuado para ese tratamiento, tampoco, porque si el tratamiento... No, digamos, el que entra empeora, no mejora. Eso es. No es así, ¿eh? Digo, podría ser así, es así si nos mantenemos en el sistema de... Este sistema, digo, ¿eh? Pero que no... Ahora estamos en un sistema de transformación, estamos en la transformación de un sistema. Ahora, cuando dejamos el modelo viejo, lo que está pasando, y esto es lo que yo quiero decir con mucho énfasis, es que no estamos poniendo las herramientas a disposición para que el sistema nuevo funcione. Sí, y después también tenemos que ver el tema de los profesionales que intervienen en el medio, también, ¿no? Porque hay varios casos, se me viene... El primero que se me viene es el de Natalia Cohen, por ejemplo, que fue una persona declarada insana, ahí se habló mucho de Facundo Manes, que estuvo en el medio, que yo se cuento porque las hijas se quedaron con la herencia. Ah, bueno. ¿No? Digo, también hay que ver qué profesionales tenés en el medio, quiénes son los responsables, si no tenés que hacer una junta, si no tenés que ver cómo hacer para que esa insanía lleve el mejor tratamiento posible. Exactamente, cómo hacer para que esa enfermedad, ese padecimiento no quede capturado por las herramientas que son más herramientas de mercado, ¿sí? Que herramientas de salud. Quiero decir, el Congreso de Psiquiatría que se hizo en Mar del Plata este año como en todos los años, ¿cuántas habitaciones y cuántas sesiones dedicó para que las personas con padecimiento de salud mental puedan expresar sus problemas y informarle a los profesionales de salud que tienen que tener en cuenta algunas cuestiones para intervenir? ¿Y cuántas fueron dedicadas a la industria farmacéutica? ¿No? No tengo la respuesta, pero estoy seguro que cualquier persona que haya pasado por ahí, lo conversábamos el otro día, estamos con el Observatorio de Salud, con el Observatorio Social, acá de la universidad, es un problema que nos preocupa mucho, el acceso a la salud mental, entonces hicimos una reunión entre el Colegio de Psicólogos, acá del Distrito 14, gente de BISAM, que es una organización, una empresa, digamos, que trabaja en salud mental, muy importante en la zona, la Sociedad Argentina de Salud Integral en la Adolescencia, que también nos preocupa mucho el tema del acceso de los jóvenes a distintos servicios para su salud mental, y vimos que, bueno, uno de los problemas también es ¿cuándo consulta a una persona? Esa es la primera cuestión, digo, si estamos en un sistema que es muy estigmatizante y que trata a una persona con una enfermedad como si fuese un ser extraño, un loco, digamos, alguien que no es parte de la sociedad, es muy probable que la gente tarde mucho más en consultar, ¿no? Entonces digo, ¿cuándo consulta? ¿A qué profesionales consulta? Los profesionales que son consultados, en el caso que sean profesionales idóneos, digamos, como dice la ley, ¿tienen conciencia que es una función pública en el marco de una ley y que protege unos derechos o entienden que es un acuerdo que pueden hacer con el familiar, con la persona, contigo, ¿no? Según estudios que se hicieron, una de cuatro personas tiene problemas de salud mental, una de cada cuatro, un 25% de la población, estos fueron dos, este, dos estudios hicieron, uno en el 2012 y uno en el 2016 y se mantuvo esa cifra. Bueno, ¿no? 2020 seguramente una de cada cuatro es que nos queda corta, digo, si hay algo que tenemos en claro es que la epidemia de COVID fue una epidemia también de salud mental, ¿no? Ahora digo, estas personas que tienen un problema de salud mental, ¿a quién consultan? ¿Cuándo consultan? ¿Cuánto tiempo tardan en acceder a la consulta? Cuando acceden a la consulta, esta consulta, ¿qué eficacia tiene? Son 450 millones en el mundo de personas con un problema de salud mental, más de 300 millones de personas en el mundo viven con una depresión, un problema de salud mental que ha aumentado de un 18,4 entre 2005 y 2015 a lo que yo te contaba ahora, que es el 25%. Y no olvidar lo que dejó la pandemia, ¿no? El 25% igual me dijiste que era el 16. Al 16, Al 16, por eso digo, quiero ver ese dato al 22. No, digo, claro, la pandemia con respecto a, a ver, que a muchos se nos hizo complicado el encierro, digo, pero mucho más la gente grande, ¿no? Porque nosotros mal que mal estábamos como en actividad dentro de casa, ¿no? De la virtualidad, los chicos, la escuela virtual también. Es como que uno tenía una cierta rutina, si bien, a ver, fue complicado, muchas veces no nos pudimos adaptar o los chicos no se pudieron adaptar, pero digo, el que quizás su rutina era, no sé, salir un poquito o ir a dar una vuelta o tratar de conectarse con gente porque la conexión es importante y la vida social es importante, me parece que ahí es donde quizás se complicó mucho más y se dispararon, ¿no? Algunas enfermedades que tenían que ver con lo neurológico. Qué interesante lo que está diciendo porque nos ponen en el desafío y creo que la ley de salud mental en este sentido tiene la lógica de la atención primaria de la salud, de que las soluciones a estos problemas de salud mental no se dan solo y exclusivamente en el ámbito de la salud mental. Mientras estos problemas esperemos que se resuelvan solo con un psiquiatra, vamos a tener solo soluciones psiquiátricas que son soluciones para atender un síntoma o una enfermedad mientras se pueden atender otras cosas. Mirá el dato que tengo con respecto a eso. El 50% de los problemas de salud mental en adultos comienzan antes de los 14 años y el 75% antes de los 18. Es decir que vos, tres cuartas partes de la gente con problemas de salud mental ya lo sabés antes de los 18 años. Exactamente. Pero fíjate que los atendés cuando tienen 40. Claro, exacto. Me parece que tampoco tenemos que dejar afuera el autodiagnóstico y la automedicación y la automedicación que existe, ¿no? Porque dice, yo me tomo esto para relajarme o para dormir, ¿no? Y sin consultar a ningún especialista, ¿no? Eso hay mucho. Bueno, ahí está abriendo un campo también que es un campo que en algún momento vamos a tener que discutir, digamos, que es el campo del cannabis, por ejemplo, en este caso, donde en la medida que no logremos que haya un sistema de salud trabajando en esto, lo vamos a sumar a las automedicaciones, ¿no? Digo, ahora, como bien dice la palabra fármacos, la diferencia entre un veneno y un remedio es la dosis. La dosis y la administración. Todos los remedios. Para eso tiene que tener profesionales que estén... Y para eso tiene que haber alguien que lo incorpore en un tratamiento médico. El consumo de clonacepam, por ejemplo, es altísimo, ¿no? También. Sí, sí. Y mucho sin estar medicado, ¿no? Y después también cuando está medicado, digo, mucho como única alternativa al tratamiento. Entonces, digo, cuando uno tiene un tratamiento que es solo medicamentoso, bueno, ahí está la ley de salud mental, no es que está funcionando, sino que no está funcionando. Entonces, ok, hay que cambiar el modelo, pero no hay que decir que el anterior era el que funcionaba, porque el anterior lo dejamos porque no funcionó, porque fue mucha gente encerrada sin ningún tipo de tratamiento. Lo que tenemos que luchar, digamos, a lo que invito a que reclamemos es para una salud mental construida con todas las personas y donde no sea solo la psiquiatría la herramienta para atender. Y ni siquiera, digo, esto es importante, ni siquiera solo la psicología. Un problema de salud mental se atiende integralmente, desde mejorando la plaza del barrio y generando espacios de encuentro para que esta persona encuentre alternativas a su soledad, hasta haciendo que una persona a los 14 o 18 años cuando siente que tiene un problema no tenga miedo en consultar. Y tenga donde ir, claro. Y no tenga que tardar años en consultar. Y que los profesionales que atendemos en esto tengamos en claro el servicio público que estamos brindando para proteger un derecho. Sean, gracias, como siempre. A ustedes. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca.